Estamos transmitiendo para Alta Fructosa y mi canal Joel Vences desde el tercer foro de empresas culturales y creativas donde se están exponiendo pues diferentes empresas, agrupaciones, artistas de la ciudad de Jalapa para todo el mundo y dentro de este último día de actividades me encontré una sorpresa super grata con Steel Pants de Jalapa que lo pueden encontrar también en sus redes sociales en Facebook y en Youtube que es una agrupación que yo no sé qué onda apenas los descubrí hoy y me fascinaron, estoy envuelto loco con ellos así es que ellos me están acompañando y me cayó el chip o mejor que empiecen ellos y tenemos de este lado a Indira, Israel, Omar bueno cuéntenme quién me quiere contar cómo es que nace el Steel Band bajo la propuesta o la iniciativa de quién bien, la propuesta del Steel Band y todo, introducir el Steel Drum el nombre propio del instrumento que tocamos el Steel Drum fue por nuestro director del Steel Band, Lalo Telles él en algunas de sus vacaciones tuvo la oportunidad de ir a la isla de Trinidad y Tobago y entonces allá lo conoció y bueno, sobra decir que se enamoró de él y lo trajo para acá él es egresado de la Facultad de Música de la UB y entonces a través de contactos, a través de compañeros se nos contactó a diferentes personas y fuimos llegando poco a poco, este proyecto inició hace apenas unos 4 años 4 o 5, alrededor de 4 o 5 años y bueno, nos empezamos a juntar a tocar y ahí fue como, empezó a seguir toda la magia y empezamos a configurar ya más detallado todo este proyecto llamado Steel Band de Jalapa una pregunta, donde consiguen esos instrumentos tan extraños bueno, acá en este paralelo del planeta que yo quería saber cómo se llamaban esos, yo soy algo fanático de la música caribeña pero esos, esos ahora que sé que se llaman Drum Steel, Steel Drum ¿dónde los consiguieron? ¿los fabricaron? claro, bueno, esos instrumentos también el material de donde se obtiene son barriles prácticamente donde se exporta el petróleo y otros tipos de líquidos que se utilizan en las empresas este barril pues lo que se hace es quitar la tapa de arriba se voltea y entonces la parte de abajo se empieza a calentar y a darle un tratamiento como un martillo entonces es algo como muy rústico artesanal prácticamente artesanal, ¿no? cabe mencionar que también el director de la Steel pues también es constructor de esto él fue allá a aprender y pues hace algunas semanas tuvimos el festival de Jalapa al Caribe donde participaron gente de Trinidad y Tobago y pues ahí se terminaron los primeros seis barriles que son los bajos cada uno de estos barriles pues se van tratando de hacer con pues a manera de martillos, ¿no? y prácticamente son el material que se puede uno encontrar así pues a la mano, ¿no? wow, me encanta, me encanta y por último los arreglos, ¿de quién son los arreglos? porque tocaron el huapongo de Moncayo, tocaron la kumbancha, tocaron diferentes temas tanto caribeños, rolas de Bob Marley, padrísimas ¿quién es el encargado o la encargada de los arreglos? el principal encargado de los arreglos es Eduardo Tellez, el director de la banda pero también ha hecho algunas transmisiones para nosotros así como también tocamos arreglos de otros músicos trilibrarios por ejemplo del Inbox Sharp que hace arreglos para Steel Band ¿quién más? algunos cobres también de música ¿quién más?